Hola, ¿qué tal? Hoy os enseño el típico juego de rol de toda la vida de habitaciones basado en cuadrículas ¿Por qué no? En realidad virtual Tenemos las típicas salas, todas iguales los tesoros, los cofres que nos dan monedas pasillos, puertas y digo yo que habrá algún enemigo por aquí Aquí lo tenemos el demonio con sus cuernos le disparamos golpe crítico y fijaos las habitaciones, pues como son todas cuadradas como los viejos juegos de rol clásicos de toda la vida ¿Quién dijo que en la realidad virtual no podíamos disfrutar de este tipo de juegos? Todo cuadriculado pero que los más los amantes del rol clásico de siempre seguro que le encantará poder disfrutar de esto en realidad virtual la sensación es desde luego curiosísima ¡Gracias! ¡Gracias!